Como suave paloma Como ave que surca el gran cielo azul Como árbol que crece en total plenitud Como monte encumbrado en que puedas morar Quiero ser, quiero ser Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu de amor Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Hoy renuncio a todo lo que quiero hacer Y confío en tus manos todo mi deber Y confío en tu espíritu Quiero ser, quiero ser Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Y amor Guiada por tu espíritu 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 Guiada por tu espíritu